Que me llevas hasta el cielo, que me llevas hasta el cielo Puedo oír yo tu voz, el más dulce que la pide Que me arranca de esta cueva, que me llevas hasta el cielo Que a mi fuego hay tiempo rebotos, viento fuerte que pasó Que a mi vida dos peligros, más con búsqueda me calcó Tú das órdenes a las estrellas, y al mar poner sus límites Hoy me siento tan seguro, en tus brazos no hay décimo No hay cerró ni puertas que se cierren delante de tu voz Y no hay corinción, a mi culpa Te quedes de pie delante de nosotros Y la gente está Se caiga el mar En la búsqueda de todo lo peor Y fue su palabra Destorad, destroad para los que te entregué ¡Ay, señor! No puedo estar, que se siente bien, delante de nosotros, mi madre no está, se pasa en paz, no puedo estar, que se siente bien, delante de nosotros, mi madre no está, se pasa en paz, demuestra que el pueblo creyó, es tu palabra, 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 no puedo estar, que se siente bien, delante de nosotros, mi madre no está, El alma se calma, en la noche que tú lo creó, y fue su palabra, es pura, es solo para lo que crees. El alma se calma, en la noche que tú lo crees, y fue su palabra, es pura, es solo para lo que crees. El alma se calma, en la noche que tú lo crees, y fue su palabra, es solo para lo que crees. El alma se calma, en la noche que tú lo crees. El alma se calma, en la noche que tú lo crees. El alma se calma, en la noche que tú lo crees. El alma se calma, en la noche que tú lo crees. El alma se calma, en la noche que tú lo crees. El alma se calma, en la noche que tú lo crees. El alma se calma, en la noche que tú lo crees. El alma se calma, en la noche que tú lo crees. El alma se calma, en la noche que tú lo crees. El alma se calma, en la noche que tú lo crees. El alma se calma, en la noche que tú lo crees. El alma se calma, en la noche que tú lo crees. El alma se calma, en la noche que tú lo crees. Se calma, en la noche que tú lo crees. Estar en la presencia de Dios Cuando pienso lo hermoso que es Estar en la presencia de Dios El peixero de Dios Cuando pienso lo hermoso que es Estar en la presencia de Dios El peixero de Dios Cuando pienso lo hermoso que es Estar en la presencia de Dios Cuando pienso lo hermoso que es Estar en la presencia de Dios Cuando pienso lo hermoso que es Estar en la presencia de Dios El peixero de Dios Cuando pienso lo hermoso que es Estar en la presencia de Dios El peixero 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 de Dios Yo te pido que me lleves Tu a ti Yo te pido que te lleves tu a mí Porque hoy quiero cambiar Mi hermano duele corazón La gota... De tu salte sobre mi Más allá del horizonte y de las nubes, abrí el rey Más allá de las esferas, la luna y las estrellas, vive el rey Más allá del horizonte y de las nubes, abrí el rey Más allá del horizonte y de las nubes, abrí el rey Más allá del horizonte y de las nubes, abrí el rey Más allá del horizonte y de las nubes, abrí el rey Más allá del horizonte y de las nubes, abrí el rey Más allá del horizonte y de las nubes, abrí el rey Más allá del horizonte y de las nubes, abrí el rey Y su gloria está 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.